Pasa la Voz es un instrumento multimedia que permite a los niños no solamente caracterizar su personaje, sino pasar una serie de pruebas donde van avanzando en el nivel de dificultad y siempre van incluyéndose mensajes relacionados con la participación y con la importancia de su participación dentro de la construcción de las políticas en su territorio. Hicimos con la Javeriana, con Vive Lab, con Áptica, con el Ministerio de las TIC, esa convocatoria, lo que llamamos nosotros la HACATON, Pasa la Voz por la Niñez y la Adolescencia. El apoyo que nosotros le dimos a la Unidad para las Víctimas desde el Centro de Innovación fue entregarles metodologías para poder llamar emprendedores y desarrolladores que aportaran sus conocimientos en tecnología para poder resolver su reto de colaboración y poder socializar el protocolo de participación. La aplicación la pueden descargar a través de los smartphones o de las tabletas. Está dirigido a niños entre incluso 5 menos 4 años en adelante. Dentro del proceso de innovación hicimos una comprensión de qué características tenían los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto. Algunos de ellos tienen celulares inteligentes y ya utilizan cierto tipo de aplicaciones, lo que hicimos fue aprovechar esta condición para poder diseñar una herramienta que aproveche el uso de la tecnología en el proceso de socialización del protocolo. Al final de pasar todos los juegos, ellos hacen una propuesta, una propuesta que va a ser llevada al Comité Territorial de Justicia Transicional en el territorio en el que vive. Estamos demostrando que las TIC son una palanca para poder conseguir la paz y la paz es uno de los elementos básicos para construir un desarrollo sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!